¡Suscríbete al canal! 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 Me lo mato Un chino, callón Habían chinos en la partida, eh El zioncheng este, la verdad es que estaba reventando Creo que luego lo mato Que no sé si sería htoker Y... Y nada, aquí cerrar la zona, tíos Sigo mirando por ahí Aquí ha llevado la por 8, sí, sí, le pillé la por 8 No, una por 6 creo que le coge Ah, bueno, y aquí en la repetición se ve En el minimapa se ve si es que te cerca tú Y tenía un tídeo al lado, ¿sabes? Me podría haber matado, creo que era el chino este Y nada, voy a lutear Y toma, chaval, la grosa El tío manqueó bastante, se quedaría todo jodido Nada, me cubro, tíos, ese también es error mío ¿Sabes lo que te digo? Voy a lutear ahí, sin mirar ni nada Sabiendo que por aquí puede haber gente Pero bueno, tío, el dios del pug Tío, estuvo de mi parte Vale, aquí quedaba, estaba también mirando a ver si vaya peña, tíos Con cuidado, tal Ah, vale, aquí pillé el car con la por 8, ¿vale? Y silenciado Que le meto un tiracón, tío, luego que vais a flipar Vamos pa' zona Vale, aquí veo a uno En el árbol Vale, vale, vale Aquí, tío, pasa algo, tío Ah, sí, el del árbol, ahí está el del árbol Y justo cuando lo voy a disparar, lo matan Vale Entonces, veo aquí abajo un pibe Que escuchó el disparo, que está ahí Manqueó un poquito, tiró una granada Creo que no le da Vale, aquí estoy muy expuesto Estoy viendo a ver si le veo Nada Nada Ahí está, tío Ah, aquí se me pone la puta por 4, tío Y la manchó, pero que vamos Se me pone la por 4 Me empiezan a dar que, buf Al lorito, chavales No recargo la groza, que luego vais a ver Muy importante recargar, tíos Aquí me curo Y ese es el que me estaba disparando Que mirad que tiraco le meto Ahí, que va corriendo por ahí Puntó la cabeza, chavales Vale Vamos, mir Aquí que llevaba ya, tío 6 kills llevaría Ahí, esa se la lleva Pero no es suficiente, tío Vale, aquí 12 balas de la groza No me doy cuenta, eh Quedamos 2-3 con vida que damos 12 balitas de Es que aquí, chavales Esto es fuerte, tío Escucho el silencio por aquí O sea, y la última bala lo mata Flipa El chino El chino El zong cheng este Flipa Y nada Aquí ya Uno contra uno Sabía que estaba por aquí Tiro granadas En vano Las tiro fatal Y creo que Me subo por aquí Lo veo también Al tío Sabía que estaba por ahí Seguro Lo tengo ahí Fallo con el car A ver No sé si le doy Al cabrón me la quería hacer, eh No es mal que le veo Me la quería hacer por la izquierda Ahí le veo Y partidaza, chavales Y partidaza Yo os digo Hasta la fecha Mi mejor partida Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros Si os mola mi contenido Y tal Y un saludito Nos vemos pronto, chavales Hasta la próxima Chau 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 Chau